El estado de Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Acabo de llamarme el padre del preso político miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Alexander Otero Rodríguez. Y me informo que esa es la presión que le habían comunicado que Alexander Otero se había declarado en huelga de hambre la mañana de hoy, exigiendo debida atención médica. Recordemos que Alexander Otero se encuentra en prisión desde el 26 de marzo pasado, que hace unos meses sufrió una caída y los médicos del penal recomendaron una operación quirúrgica en un hombro y no le han dado la debida atención médica. Y ahora terminó con una parálisis en una parte de su cuerpo, una parálisis paracial. Y esto lo tiene que ni siquiera se entiende lo que habla. Otros presos tienen que comunicarse con la familia y darle las noticias que él pide y que le den, porque no puede ni hablar de manera en que se le entienda. Ahora, como no recibe la debida atención médica, se declara en huelga de hambre exigiendo no que se ven al hospital y lo atiendan debidamente. Aquí, como ya también hemos informado, se encuentra en el general Ramón Azuaga, que se vio bastante grave recientemente al contraer el cólera. Tengo una persona entre más de 150 heridos. Han adquirido cólera, que según información de salida del penal, cuatro han fallecido por esta peligrosa enfermedad. Esto en medio de la también difícil situación que atraviesan otros presos nuestros en la provincia de Santiago de Cuba, en la provincia de Guantánamo y en la provincia de La Tuna. Estamos muy, muy preocupados por lo que pueda pasar con este joven. Vaya México a los demás presos políticos, que es en condiciones muy críticas, en condiciones infrahumanas, sin la debida atención médica, sin la debida alimentación, en total hacinamiento y con el acoso contente, el atribamiento contente por parte de la policía política, que pretende rendirlo para que dejen con su activismo a favor de la democratización de nuestra sufrida patria.